Hey, John, oh, hey, John, la, 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 oh, oh, ¿cómo está la banda allá afuera? Chicas dicen, tú muy bien, yo les contesto, estoy en moda, un estilo colosal como la escultura de rodas No das más aunque me tires, pues cuando escuches tu gente notan ángeles mentir y será contraproducente Siente aquí, marque un estilo incandescente que calentaré la mente de los cinco continentes Siente si disfrutes, permanencia voluntaria, más de doscientas formas de diseccionar su raya Esparso por el área, no descanso, es necesaria la terapia en sesión, vejate la piel aquí en la lápia La piel y date lenta en esos momentos de tráfico, quisiera que del cielo me salvara un perro táctilo Por su tiempo a mí, soy film, si nunca me abudo, compro el silencio como amantes, queriendo siempre susurros Como churros salen todas las rimas en mi mandíbula, coloco en vez de azúcar, sonreyes, ultravioleta Carcomiendo por completo el tejido en tu cutícula, particular, partícula, se quitar la centrífuga La enteticidad se las vuelve teorías científicas ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme No es que nada se Ya que adrenalina el jefe ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme No es que nada se SMS4 el jefe Dime lo que quieras Y no me quites el tiempo ¿Te gustan los dramas? Busca un idiota y ve a hacerlo Me está chandelé Pero soy de esos que transita Importándome muy poco Casi todo lo que todos Me platican Realifican fracasos Soy un sueño de la cabeza Es como el mar Quiero ser prestar con la más fresa Será vital y llegar Que me da grandes cajas De cajas navajas En la caja como se te dan Están a presentar por todo Trato de ganar De tu vida De gran concepto real Y por cual Podrá posar como monstruos Con sonrisa Tipo la hazaña Dentado de más Un sueño mental Esa tácarse Y diseño Y ganar con lo elemental Tal vará cual Sentimiento en el ritmo Mi voz en el micrófono Vital igual al órgano Que estudian los cardiólogos Ay Sus cuentas fallan todo el día Sus métricas son sumas La mierda y uno me guía ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién no va a ser? Ya que reina al mí el jefe ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién no va a ser? Ya que reina al mí el jefe ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no duerme ¿Quién es esta banda? La banda que no vuelve ¿Quién es esta banda? ¡A la banda que no vuelve! ¡Quién es esta banda!? ¡A la banda! La banda que no vuelve Gracias.